momento último momento último momento último momento último momento y se ha registrado un accidente de tránsito esto ha ocurrido en el occidente del país en Quimistán Santa Bárbara exactamente en Puente Río Cañas las autoridades llegaron hasta el lugar y han constatado que ha muerto una persona al ser evaluada por paramédicos el conductor del vehículo Oscar Omar Carvajal murió en un accidente de tránsito registrado en Quimistán Santa Bárbara esto ha informado los elementos del cuerpo de bomberos una víctima más que dejan los accidentes de tránsito en el territorio nacional estaremos ampliando esta noticia en la próxima emisión informativa de HCH se ha confirmado por ahora que el conductor del automotor es Oscar Carvajal quien ha muerto en un trágico accidente en Quimistán Santa Bárbara pero tenemos más informes de último momento gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video